Amigos que tal como estamos Estamos totalmente en vivo Los pasillos de Azteca Hola, hola amigos Totalmente en vivo los pasillos de Azteca Vamos a platicar un poquito Con ustedes, con ustedes Y Vamos a grabar la resolana apenas Entonces, dame chamba Hola amigo, hola Daniel ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Te mando un beso, Dani Daniel Sosa Bruno, saludos a Celaya ¿Cómo no? Celaya, puta La vez que fui a Celaya Es como Las Vegas mexicanas Hola, Mitch Pam Ramos ¿Cómo estamos? César, Joines Muchos están mandando saluditos así Muchas gracias Amor Capi con Exatlon Muchas gracias Justo lo que voy a grabar hoy La resolana de Exatlon ¿Qué onda Farc? Alondra Toda la raza que anda ahí saludando Gracias por pasar a saludar Leo ¿Leo qué? Leo Supply MX Leo Supply MX Join Leo Supply Estamos en los pasillos de Teva Azteca Les voy a mostrar Cómo es Cómo es el tránsito de gente Está Chingo de gente ahí Trabajando, ¿no? Siendo Siendo Godínes felices Porque aquí es lo que se maneja Ser Godín feliz Se puede sentar aquí un rato Ver pantallas Miren nada más que hermoso Usted puede ver ahí Esto que es Yo creo que es Aguascalientes Porque se ve muy bonito Bueno, bueno, muchachos Así es Saludos a Valentín Cómo no, Valentín Elizalde Mi Vale Falleció Pero al mismo tiempo No falleció ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dani Hace mucho que no hacía live Y ya tiene muchas opciones Sé que Preguntar Que 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 compartir fotos Saludos desde Chin, Malhuacán Un saludo, te amo ¿Qué tal? Vane Vane, saluda Mi live Andas muy estresada ¿Va? Se está metiendo un cagadón A alguien La Vane En su celular Se está metiendo un cagadón A la parte que no conocemos De Vane, miren Se está metiéndole un cagadón A alguien Ahí en su celular Claro, porque la gente Pretende que no tienen tiempo ¿Qué pasó, Vane? Siéntate Que vale su estrés Tengo que subir A ver números Oh Oh, dinero Ok ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tenía ningún chisme? Nada nuevo ¿De qué? Nada ¿Sabes un chisme? ¿Hay un chisme? No ¿No? Me pregunta que si va a conducir la voz No, Vane No la voy a conducir No sé dónde escuché este chisme Pero no voy a conducir ¿Estás haciendo risca? Porque le dijeron a alguien ¿Qué? No, no Me pregunta que si va a conducir Ya está Que si va a conducir la voz Me pregunta, Vane La respuesta es no No voy a conducir la voz ¿Eh? ¿Saldrónme capi? Claro que sí, Guada Ya salió el peine No, no, no De neta no No vayan a pensar Que Que estoy escondiéndolo Si un día me dijeran Que voy a conducir la voz Les diría Pero no la voy a conducir ¿Qué? Producer, ¿cómo estamos? ¿Quién va a conducir la voz? Producer Me están preguntando Ok Está mamada No le hagan caso, muchachos No le hagan caso No es la más inteligente de Azteca Sí, o no Sí, muy inteligente ¿Qué rollo con la voz? No lo puedo creer Ya sé, amor Yo tampoco lo puedo creer Saludos, Aldo Berra ¿Por qué no deberías? Está chido No, la gente no está chido Yo no lo haría muy bien Que digamos Saludos Sinergia Tattoo ¿Qué tal, muchachos? Ya les voy a mandar otro diseño Que me voy a hacer otro tatuaje ¿Eh? Sigan a Sinergia Tattoo Ven, ahí ellos se hicieron No sé si ya les había enseñado Ahí está Ahí nomás Obra de Sinergia Tattoo Me encanta todo lo que me hacen Hola Capi Hola Fasca Saludame de Naniquipa, Chihuahua ¿Cómo no? Saludos desde Tijuana Saludos para todos Cruz Azul Siempre campeón Así va a ser O nunca campeón Pero siempre apoyándolo Pinche moto Te amo pinche moto Porque moto No me gusta la moto Tanto Saludos desde Neucalpan Saludos Kuley Azul Azul Itamarizul Saludos Es así de raza Gracias por estar Por estar viendo Eh Compartiendo Conmigo Estos momentos Saludos desde Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Un saludo Fer Gil Así está el pedo ¿Quién más? Ahorita ya Se está liberando El pasillo de Azteca Está muy tranquilón El pedo Lo que pasa es que Atrás hay un comedor Entonces ahorita Se llenan el comedor Conocerte Este fue el mejor regalo De cumple Cuando vienes a Aguascalientes Yo creo que A lo mejor voy Por ahí de finales De febrero Pero definitivamente Voy a ir a la feria De San Marcos Ahí sí voy a ir A ponerme un pinche Pedón Me vale ver Desde Jico, Veracruz Saludos Capi Y tu novio Facundo Pues allá anda Allá anda en Atlanta Creo En el Super Bowl Saludos de Guadalajara Saludos Saluda mi nena Odette Hola Odette Pórtate bien Odette Ok Manda saludos Claro que sí Adi Te manda saludos Jesús Dice saludos De lo más profundo De tu corazón Claro que sí De lo más profundo De mi corazón De mi cuerpo Saludos a la familia Germán Claro que sí Estás hermoso Capi Saludos desde Jalapa Tú estás hermoso Jalapa está hermoso Vamos a ver Quién más pasa Por los pasillos de Azteca Presume tus tenis Güey Cómo no Cómo no Con mucho cariño Veamos los que traemos Hoy traemos Autidadidas Yo soy de los que No les gusta mezclar marcas O sea A lo mejor soy de la vieja escuela Pero yo no mezclo marcas O sea de tenis De tenis no Y hoy traigo los Yeezy Yeezy Ahí está Ahí está Ahí va el día de hoy Me hago con esta perrita De skateboarding Ahí está ¿No? Pedo Estoy bien madreado De la cara Pero mínimo Le invierto en el estilo Eso sí En el estilacho Oye güey Puro glamour Ahí güey Puro glamour Así es Me la llevo Puro glamour Ahí está Podemos ver Ah Cristal Les puedo mostrar Cristal Que es un honor Verla Ve nomás Ahí está Hablando Hablando de dinero También Seguro está hablando Todo el mundo pasa aquí Hablando Cierra el negocio Quiero más dinero Quiero más dinero Me vale verga Yo cobro esto Y háganle como quiera Todo el mundo pasa aquí Haciendo negocios ¿No? Aquí se maneja mucho dinero En este pasillo Es como Wall Street Estoy haciendo una transmisión En vivo Cristal Nomás Estaba ¿Qué es esto? Esto come Una top model ¿Qué tal? Reina de belleza Conductora ¿Qué? ¿Jamón? Jamón Rollitos de jamón Rellenos de aguacate Queso, panela y pollo Oh Qué rico Suena riquísimo Adiós a todos Ahí está Cristal Aprovecha tu tiempo Ahí está la Cristal Y me voy a saludar Muy buena onda la Cristal Muy buena onda No se dejen engañar Por su belleza Es buena onda No es de esas Guapas Mamonas No es guapa Y buena onda Y tu mamá Chapoia Capi Pues ahí anda Mi mamá Chapoia Así también Ganando Millones también Dejar que ver Ya casi Ya casi voy a grabar La resolana Tania Rincón para la voz Me encantaría Que fuera Tania Rincón La conductora de la voz La verdad Creo que es ideal Orguita Saludos a mis Está Olga Mariana Joven talento Ahí está Joven talento De Lenga la Alegría Con mi tianguis Mira Y también Con su tianguis Está bien Ni modo Ella vive aquí En Tevazteca Aquí vive Aquí ahorita se va a bañar Tengo mi cadre y todo Igual que el camping Así es Aquí vivimos Que tranza Capi para la voz Que tranza Verga Que tranza Joaquín Capi para la voz No muchachos Yo con la resolana Mira con la resolana Estoy a gusto Tania no ha pasado Si me preguntan por Tania No ha pasado todavía Fíjense No ha pasado por aquí Yo creo que ya se fue La wey Pues nosotros Capi Dice mi hija Que se larga la escuela ¿Cómo se llama? Adasa Adasa Si no quieres ir a la escuela Hoy No vayas No vayas O sea Tú Tú haz lo que quieras Tú eres libre Tú eres un ser humano Independiente Si quieres ir a la escuela B Si no No vayas ¿Le falta una chela? No No Pues tampoco De tomar diario Tampoco es que tome diario Muchachos Capi te amo Gracias Saludos desde vos Experientes Muchas gracias Junwen Junwen ¿Qué tal? Junwen ¿Cómo estamos? Junwen Ponce Me preocupa mucho la imagen Que tengan De que soy bien pedote La verdad Es un pinche chulo Aquí están las chavas De vestuario Ellas Ellas han tenido el privilegio De verme Sin playera Sin playera Me han visto ¿No? Define mi cuerpo En una palabra Define mi cuerpo Con una palabra Tamal Sexy Tamal sexy Eso es lo que me define Muy bien Las de vestuario Es parte del Del sueldo Que reciben las de vestuario Es por verme Semidesnudo Entonces eso Les pagan Porque las trauma ¿No? El rey ¿Qué tal? Dice Chiqui Maite ¿Qué tal? Dice Nos vemos en la fe de San Marcos Paloma Lore Claro que sí Ahí nos veremos Yo voy a hacer Que va a estar bien Miado ahí Si un día me ven En la fe de San Marcos Si un día me ven En la fe de San Marcos O cualquier peda Todo miado O impertinente Por favor No me tomen fotos Ni videos Y ahí llegó Nuestro invitado ¿Qué tal muchachos? Dan ¿Qué tal? Bienvenido Estamos en live En Instagram ¿Vas a la resolana? Los espero en la resolana Vamos a ver ¿Qué tal? A ver qué mamá Muy bien Ahí nos vemos Ya Dan Ya está listo A tiempo ¿No? Quien nunca llega a tiempo Es este Miren Ah Y Yarito Muy de tiempo Dos y media Justo tiempo Saluda a la raza Yarito ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Ahí está Vénganse Vamos a grabar Justo tiempo Pues vamos a grabar Ya dijo Pues así Muchachos Gracias por conectarse Este ratito conmigo Voy a grabar La resolana Nos vemos pronto Les amo